bienvenidos gente a este nuevo vídeo para el canal esta les traigo el masito de tf anny un mazo bastante parecido al de real anny solamente obviamente que cambia la región de piltover por la de aguas turbias porque aquí tenemos algunas cartas bastante interesantes en este en esta región y la vamos a repasar ahora mismo tenemos por el maná anny campeón muy fuerte muy fuerte anny cuando ataca infligió de daño el nexo o si no lo que si la bloquean inflinge al rival muy buena conservatorio flor oscura conservatorio flor oscura que ya sabemos que invoca nuestro tibol que aumenta los hechizos en un punto de daño y a los aliados también en un punto de daño el filo de la daga para hacer un puntito de daño si tenemos a tibol hacemos dos más adelante vamos a ver que puede con esto triggerear como activar este este puntito de daño barbada hambrienta para cuando una unidad esté tocada la eliminamos cuatro puntos de daño ya sea si está turbio o dañado labor del billar para robar cartas muy bueno con tf también por si acaso lo queríamos subir de nivel o tenemos la posibilidad de subirlo de nivel de hecho araña hogareña dos de maná 22 para sacar e invocar nuestra arañita 11 que nos sirve para bloquear probadora de la fortuna para robar cartas también nos sirve muy muy buena donde van a 2 desintegrar hechizo muy bueno de anny y bueno de de noxos que cuando la próxima es que se inflige daño elimina a la unidad si tienen el hechizo anterior si lo lanzan antes muy bueno lluvia de plomo inflinjo uno de daño a tres objetivos de forma aleatoria también puede dañar el nexo así que ojito mano de la muerte 3 de maná inflinge 2 de daño y 1 al nexo tierras calcinadas para eliminar un hito o una unidad muy molesta esta carta se lleva principalmente por el mazo de tal y alisandra y para destruirle sus hitos sin que no saque esos ciervos congelados que te pueden destruir la partida sigue muy bueno bueno y en otras ocasiones también te puede servir vigía aracnoide arañita 3 de maná 32 para estunear a un enemigo muy muy buena de noxos twisted fate para elegir entre tres cartas si quieres estunear infringir uno de daño a todo o robar cartas más uno de maná extra es importante tf porque si tenemos ativo ya en mesa la carta roja puede hacer dos de daño a todo y yo creo que lo mejor que podría ser y también te serviría tf con la carta azul yo creo que esas dos ocasiones son como las mejores ya que robas y lo otro infligir daño para limpiar y si tiene la oportunidad de subir un nivel ya es modo god tf level 2 es god ojo de nada gaborus hace surgir dos o sea que nos crearía un tentáculo en la mesa 2 2 y aparte roba dos cartitas un capitán farrón para que nos de esos dos diez mares para terminar la partida en caso de y dos revoltosos rex que con tibol que aumenta el daño de habilidades en vez de infringir dos de daño con los cañones para ver los cañoncitos acá que la descarga de cañones infringe el daño a una unidad si muere desaparece infligo una daño al nexo contigo como lo aumenta un punto de daño sería infligir 3 de daño una unidad si muere desaparece infligo 2 al nexo o sea que puede estar muy god que en realidad es el combo supremo yo creo que ese es el combo supremo que se quiere realizar yo en realidad lo veo muy fuerte el mazo es muy consistente podría cambiarse algunas cartas podría quizá ojo de nada gaborus sacar alguno capitán farrón también puede ser cuestionable meter arañitas taur del billar también puede ser cuestionable este uno de maná lo puede llevar a orientado un poco más al agro pero en general bueno al ser con mazo de tibol con este conservatorio flor oscura es muy muy bueno ya que cuando lo sacan es prácticamente op el mazo y sacando y haciendo daño al nexo así que eso gente esa en línea general es el masito esta vez lo grabé yo hoy día me sentía un poquito con dolor de cabeza y descansé durante la tarde y ya estoy grabando esto de noche para que para que por fin tenga un videíto mañana porque no tenía nada preparado así que hacemos a la partida directamente para que vean cómo funciona el masito vamos allá ya vamos allá con las partidas nomás 10 10 ani y la hoy y el aloe y cuidado con el aloe y este más igual es como medio controlero creo es bastante como tiene su lado controlero ya después es más como es más como agresivo cuando sacamos tibol que me puedo quedar esta mano yo creo que tengo una buena curva en caso de partimos con any atacando defendimos y podemos volver a atacar podemos guiarlo un poco al agro puede ser puede ser puede ser que lo llevemos por el lado agresivo quizás pero aquí hay que tener cuidado porque si nos saca la 0-3 de demasia por 2 de maná nos mata la anny gratis clarines podría intentar pasar turno aquí si es que no hace nada y hacer open el próximo nos vamos con esto bien bueno se rinde ok de haber tenido una muy mala mano una muy muy mala mano ni siquiera alcanzamos a ver el mazo vamos más otra partida a ver que nos sale y cuidado acá con lurk que parece que vuelve pero potente mira 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 esto podría estar bien pero por ahora quitémoslo quizá necesitamos hechizos de daño un tf no está mal un tf nunca está mal creo bien ese turno 1 creo que es pasable pero lurkea con rexai además uff menos mal no fue un lurker esto si no me hice pegado un montón desde el inicio acá lanzamos pescadito de 1 o sea aquí lanzamos arañitas por su pescadito de 2 de maná lo hacemos así de panita yo creo que otra oportunidad de matarse a este 1-1 no va a tener pero mejor si me deja pasar a mí los tf de daño la verdad yo creo que siempre voy a atravesar la que con el 1-1 a no tiene turno 2 ok mira esto está buenazo igual para el tf yo creo que me voy a aguantar esto estos robos de acá para el tf sí o sí bike no imposible que haya o sea posible que tenga hechizo de bike claro esto lo de lo hice hecho el próximo o sea el tono anterior ah pero quizá no tiene nada de verdad podríamos ir a los agro nosotros creo que no porque nos puede sacar algo feo vale vale que no haya lurkeo con un pike weon si te daño gratis me parece me parece me agrada ahora robamos con tf ajá yo defiendo ok debe tener hechizos pero de alto coste de alto alto coste ani 3 de 6 me parece muy bien siento que noxu ahora está muy muy fuerte tiene cartas demasiado buenas aunque creo que siempre he tenido cartas buenas uy rex 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 ti 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 hoy tenemos un montón de robo acá que recién me doy cuenta recién me doy cuenta tristeza si te mato veo mucho duro una anny fait alclubs está bien Uh, casi Casi, casi Adiósito Rek'Sai Por unas arañitas 1-1 Solamente Y sacamos Más de birra Bien, si aquí no tiene nada que hacer Bien, quizás tuve una Muy mala mano Muy mala mano de hecho Pero bueno, victoria es victoria Así que, perfecto Bien, bien, bien Ok A ver, y la oi Ok, otra vez y la oi Vamos a ver si es que no sale tan mala esta vez Mira, yo tengo Una mano interesante Puedo robar Puedo infligirle un punto de daño a la Annie Aquí yo ataco, así que creo que es Annie primero, después conservatorio Doble conservatorio además Ok, bien Está bien, está bien Esto molesta Muchísimo además Un hechicito podría estar bien Pero si sé que me la va a matar Bueno, podría ser la Claro La de pegarle acá Tal se va a morir igual Bueno, si se lleva esto Ya, ok Está bien Está bien Lanzamos los dos, ¿cierto? Yo creo que sí Ah, bueno Espérate Ah, bueno, ok Creo que si lanzamos los tres Ve, la juego un montón Pero Puede estar bien Puede estar interesante O sea, puede tener La oi Ah, ok Vamos a lanzar esto Bien Interesante Starhead Esto se queda uno Se puede poner más uno o dos acá Ah Se morió Perfecto Está bien, está bien Vamos a robar Antes de De hacer otra cosa Podría haber matado Con la parvada Antes al Alito O sea, al alito Al ídolo Pero creo que no No va a ser necesario Ni mucho menos Bien Ya, ok F no más F no más Ah, pero aquí puedo lanzarle Cuervo Yo creo que Ni siquiera Si Probablemente Debería haberle lanzado Un cuervo Pero ok TF ¿Sube de nivel? No cierto Vamos a matar su mesa Está peligroso Tenemos cuervo Tenemos cuervo Eso es lo bueno Ay, muchas gracias por seguirme Muchas, muchas gracias por seguirme ahí Si lo agradezco a alguien Justo estoy grabando Ni si quiso no Agradecido estoy Tres Tivork Tres Tivork Pero creados Instantáneamente A ver No, gracias No, gracias Esto que lo creo Nada Lo tenía él Está bien Está bien Está bien Está bien Tres cartas Bueno, él sabe que yo tengo estas tres cartas Lo hubiese aprovechado un montón el daño que no hubiese dado de Nante Lo hermoso de los tentáculos Es que Podemos tanquearlo Lo que no está bonito Que tengan a arrollar Con Tivork Igual podemos solventar un poco el problema Ya, bien Entendible Entendible, mi estimado Opa Anisita Ojalá no tenga un Jarvan Encima el Jarvan Poguen Ok Bien Otra Anis Ah, ok Está bien Está bien Yo la puedo comprar ¿Por qué querrá tener al Jarvan ahí? No tengo idea Esto está Ok Ah, pero roba dos Claro Claro, claro Eso roba dos Eso está bastante feo Bien, Jarvan ahora no va a pegar por nada del mundo Claro Claro ¿Qué te lleváis, Poguen? ¿Qué te llevas acá? Sacar a Ani acá Va a ser peligrosísimo Mete cinco El hechizo de Ani Sacamos los tres Tivork, Poguen Los malditos tres Tivork Qué grande Si nos mata la Ani Pues cierto Creo que da igual Que nos la mate Creo que da lo mismo Bien Ok Y ahora puedo detenerme Todo en realidad A ver, me va a pasar Bueno, sí Puedo hacer pasar esta cosa Igual Bien Bien, bien, bien Los tres Tivork Ahí destrozando Destrozando Qué grande Qué grande Qué grande Oh Lisandrilla Lisandrilla Vamos a ver si salimos bien Tierras calcinadas no estaría mal Me quedo esto Esta araña hogareña Mira, bien O sea, interesante el conservatorio ya que una vez apodemos estos dos compitos aquí, uy doble conservatorio, lo mío que está pasando aquí qué se está pasando aquí vamos con el otro nomás, hay que aprovechar, hay que aprovechar Annie, Annie, Annie are you okay? tantantantantampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampam vamos haselo así para que piense claro que tengo el cuervo ajá ajá y si tiene ya bueno, si tiene el... como se llama esto? si tiene avalancha bueno, que la lance y en esto está bien si saca al gigante de una pero lleva bien vamos a intentar ver qué hace con este con este hito tu 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 bien voy a seguir pasando, vamos a hacer la del pasivo yo quiero, tengo que llegar al activo pero de una no quiero, a ver, puedo arriesgarme a lanzar Annie puedo arriesgarme a lanzar Annie y hacerle gastar maná y yo intentar destruir su hito qué pasaría qué pasaría si vamos allá con Annie y así, boom, adelantamos también los hitos de acá ok, pasa el daño interesante interesantísimo que pase el daño ok, eso va acá esto se destruye ¿no? cuando... no, esto es cuenta regresiva ok, me va a limpiar mesa, pero voy a hacer esto solamente para tener al T-Bulk el próximo turno solamente por eso le destruimos un hito potencial que podría haber sacado yo creo que eso ya es worth it tenemos T-Bulk, perfecto bien bien, bien, bien barba de cuervo aquí creo que tampoco es tan necesaria creo que tampoco es tan necesaria T-Bulk, sí o sí no puedo perder más tiempo y yo creo que... es hora de que demuestres tu valor, mi guerrero nunca se lo pedí ¿ya? sí, sí, sí ok, ya no lo puede salvar estará tan desesperado para lanzar todo acá porque sí, parece que sí parece que sí porque si no yo hago esto y barba ajá ajá claro en efecto voy con... no, ya se rindió, no alcanzamos ni a verlo pero íbamos muy bien encaminados muy bien encaminados íbamos íbamos muy muy bien perfecto ok controlero será controlero será mi pana Rex, tú me das unas decepciones pero increíble me has dado unas decepciones pero increíble nunca te puedo sacar maldito Rex no haya momento en el que te puedas sacar a ver, esto es... Noxus ya no tendría que tener rechazada ni mucho menos nada lo que sí tengo que llegar vivo a Rex y bueno, robarlo aparte vamos a ver cómo se da la cosa ya, farrón este es el único farrón que tengo acá Ani lo bonito será agresivo lo más agresivo tiene Swain en una de esas no lo es en una de esas no lo es ahí está Don Rex bienvenido Don Rex arañita jugó de acá arañita Scott no pierdo 3 de daño acá me dejó pasar se hace open si está bien ¿por qué no? sí, ¿por qué no? y después robo y voy así lo malo es que igual me está atracando y eso está feo esto está bastante feo un cuervito por ahí no viene mal robamos, robamos Ani ¿sí? sí, sí, sí si lanza TF bueno si lanza TF más otra lluvia de plomo estaría bastante feo pero ¿qué? se daría bastante feo pero ¿qué? tenemos el el hito de D-ball bastante similares esta Ani va a subir de nivel pero de inmediato no me gusta para nada no quiero gastar tampoco esto no quiero gastar tampoco mi preciado lluvia de plomo pero quizás tenga que hacerlo no puedo cambiar y no puedo verlo claro todo el sentido del mundo no pude matar a Ani nunca ¿en qué puedo confiar ahora? en nada mi Mithi-ball mi Mithi-ball también mucho que desear mucho bastante que desear Mithi-ball pero al menos lo voy a sacar el próximo turno tengo otra lluvia de plomos acá ahí está ahí está había que hacer esto así o sí no puedo esperar más no puedo esperarte más ojalá que salga el ojalá que me salga ojalá que me salga por favorcito por favorcito que salga qué doloroso tener que hacer esto pero es que me la a ver me la puedo jugar que ando me a 4 ni cagando cierto no 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 es plan no es plan no es plan aquí es farrón nomás farrón y listo farrón y se acabó me agrada me agrada que no tenga cosas espérate me agrada que no tenga cosas me agrada bastante que no tenga stun que no tenga otras cosas así ya sí 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 dame tiempo dame tiempo dale dale quiero tiempo si eso es lo que quiero en realidad quiero tiempito ah ya puede lanzar cuervos ya no lo tiene perfecto lo que yo quiero es tiempo tiempo para poder hacer mi jugada y ahora sí intentamos hacer la jugada y ojalá nos salga con chizo madre ojalá que nos salga con chizo madre esto mete 2 creo que no cierto bueno espero y creo que no espero deseo y creo con toda mi vida que no espero creo y deseo en la vida que no bien no soy un desgraciado perfecto que bueno que no soy un desgraciado con chizo madre que bueno que no soy un desgraciado podría ganar por guillotina por favor no te rinda mira podría ganar por guillotina haré eso ustedes se preguntarán voy a hacer eso no gente como voy a ganar por guillotina aquí venimos a jugarlo no o si es que estos son hacen 3 si y son 6 serían 3 y 3 matan lo matan o si se van 3 y 3 muero pierdo creo pero aquí venimos a jugar gente aquí venimos a jugar vamos ya fueron 3 y 3 culiao ah no fue uno al swain ya mataron al swain mataron al swain ok 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 mataron al swain mataron al swain ok ok mataron al swain mataron al swain ya bien lo vimos al menos lo vimos ya y el próximo turno creo que gano por esto ¿no? a menos que buen me gane no me va a ganar pues bueno creo literalmente creo que me va a ganar por no hacerlo buen che su madre me va a ganar ah me va a ganar me quedo a uno ah no morí ah me morí chucha bueno nada que hacer nada que hacer me morí no no queda de otra no queda de otra está bien hicimos el combo lo logramos son 6-8 así estamos morimos bueno nada que hacer F pero bueno al menos salió el combo le íbamos a ganar era que yo tenía noxión y ganábamos pero bueno ok 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 me da me da asquerosidad churima buen ¿por qué tiene que tener churima un rechazar? ¿por qué churima debe tener un rechazar? dios mío a ver si nos sale de nuevo el combo aunque verdad o sea lo mismo esto veamos el combo podemos haberlo ganado este mazo está en meta gente sí este mazo sí en metita el anterior la hubiésemos asegurado con la guía de noxiana y listo pero sería mostrable el potencial de rex y alcanzamos a matar a soy de hecho sí o sí sí que sí he alcanzado a matar a soy ajá me voy a guardar todavía el maná la historia olvidó pero la rosa negra recuerda qué mal golpea claramente golpea voy a esperar el próximo turno por si tiene Sivir solamente por si tiene Sivir no tiene Sivir no tiene eso así que vamos con esto malditas reliquias no fue creado cuidadito que eso no fue creado bien ¿podría lanzar el otro? no a ver sí podría lanzar este igual creo que no estaría mal creo que no estaría mal ay no aquí hay que tener esta cosa voy a hacer esto solo necesito un momento si te mato que a futuro idiota ¿ya? ¿ya? ¿dónde está mi asistente? esto era acá para más adelante no sé por qué tanqueé acá open próximo turno ¿sí? sí, sí, sí open el próximo turno para que Annie le ve y crea al Tivers al menos que lo cree con eso estoy ahí contento me la podría jugar también o sea me lo hubiese podido me lo podría haber jugado a sacar el tentáculo y pegar dos más creo que tener algo por ahí vuelvo que vendría bien para intentar lidiar con ese tipo afila la hoja y remata la presa sí, está bien bueno, activo el P1 para que lo vamos a seguir aguantando esto es un buen target esto es un muy buen target ah, ¿verdad que esto? cada vez que se muere van regenerando más cosas o bueno el hito ¿cómo se llama esto? el hito que te da mil valores de cosas de cartas ok, esto se merece no, gracias no, gracias no, gracias pero no quiero tus cosas no tenemos a T-Vol y el próximo turno tenemos a Revoltoso Rex tenemos a Don Revoltoso Rex pero ganaremos, ¿cierto? creo que tenemos Lethal en mesa y él no debería tener más cosas tenemos Lethal justo exacto de mano dale, dale ¿tenía algo o no? puta, casi bueno, F nada que hacer gente easy peasy bueno el mazo comenten, ¿hay gente que le parece el mazito? vale, un otro riquito chau chau